Hola chicos, bienvenidos a otro vlog Me acaba de llegar el paquete que más estaba esperando Que es mi cartera De hecho empecé a abrir el paquete Porque, claro, cuando me llegó esta caja dije No puede ser esto Que no me lo estaba esperando Y sí, es esto Mi cartera, no estoy muy segura si es de cuero o no Ustedes saben que me hice vegetariana Vengo re bien con mi dieta vegetariana Estoy tan contenta de la decisión que tomé Que sí, si esta cartera es de cuero Creo que va a ser la última cartera de cuero que voy a comprar Obviamente, por razones obvias Pero sí, la compré por Aliexpress Ustedes saben que Aliexpress es una página Que podés comprar cosas de China Fue lo más económico del mundo Yo les voy a dejar el link abajo de lo que compré Aliexpress si no te llega el paquete Vos podés decir que no te llegó el paquete Te devuelven el dinero Por eso a mí me genera confianza comprar por esa página Pero sí Esta es la caja Compré hace como dos semanas O tres semanas La verdad que fue bastante rápido Pero como saben que me estoy yendo a Buenos Aires Nada, necesitaba que me llegara Antes de que me vaya a Buenos Aires Porque no sabía quién iba a recibir esto Puedo creer que me llegó mi paquete de China Y esto viene así Me costó muchísimo encontrar este negocio Porque Nada, es bastante complicado Espero que me hayan mandado lo que yo quería Tengo como miedo de abrir eso Y chan, 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 chan Chan, chan Y viene así En esta Oh Esta pinta, capeta Definitivamente esto es de cuero Quiero que lo sepan porque esto tiene un loro cuero Es hermosa Le voy a sacar el sticker No, no, no Esta es la cartera más linda Yo no lo puedo creer Es tipo Mi cartera soñada Me la compré en Caviar Leather Que es el cuero que viene como texturado Y si giramos ahí Vamos a abrir esto Yo no puedo creer Tipo, no lo puedo creer Bien con este cosito Y después tenemos ahí El logo Quiero que yo estaba comprando monederos y cosas así Bueno, era porque me iba a llegar esta cartera Y yo sabía que no iba a entrar La billetera Pero Aliexpress Amo Aliexpress Esto es lo más De lo más Me lo pedí en Chevron Que es este que tiene como las líneas ahí Este es el tamaño mini Si ustedes conocen esta cartera Saben que viene en mini Pero en cuadrado En mini rectángulo Si no viene en small Que el small es la que tiene la otra flap acá Que eso es lo que yo no quería Y después viene en medium Y después large Que es la otra que tengo yo Que es la enorme Que necesito un momento con esta cartera Ahí la pueden ver bien Tiene el bolsillito acá atrás La cadena está enganchada Acá Con unos cositos Y después adentro Que no sé si esto se va a ver Adentro ahí tiene el número de serie Si tipo, tiene un número de serie Después ahí adentro Que no se llega a ver creo Pero dice la marca Y después tiene un cierre acá Y un bolsillito acá No sé Para qué funciona eso Pero Es Es tipo Realmente Es hermosa Chicos Es muchísimo más De lo que me esperaba Tipos que no me esperaba Como les dije Fue carísima Tipo fue carísima Para lo que es Aliexpress Fue carísima Así continuemos con el vlog normal Yo ahora me voy a grabar Dos videos para mi canal principal Uno va a ser un haul Que seguramente Lo van a ver este jueves O sea cuando yo suba esto Ya está el haul Y después el próximo Es la caja misteriosa Que todavía no me llegó Me llega hoy se supone De ebay Me llegó un mensaje Diciendo que hoy va a llegar El paquete Así que Vengan el domingo A ver el video De la caja misteriosa Y después lo otro Antes que me olvide Quería avisarles Que ya el lunes que viene Arrancamos con los vlogs diarios De una semana conmigo Va a ser una semana intensa Porque justo es la semana Que me voy Yo no entiendo Por qué elijo estas semanas Así tan intensas Pero voy a arrancar A filmar el fin de semana Que me estoy yendo a Londres Y después la semana que viene También me voy a Argentina Así que van a viajar conmigo Y nada La mitad de la semana Va a ser en Inglaterra Y la otra mitad Va a ser ya desde Buenos Aires Así que espero que me acompañen Y vamos a arrancar Y después que nos tenemos Que ir al centro Yo me tengo que ir al centro Estoy por ir Pero les quería contar La historia de lo que pasó ayer Que claro Ayer no estaba lo viendo Entonces no No filmé nada Pero básicamente Antes de ayer Tengo una araña enorme Tipo enorme Cuando digo enorme Es así de grande Yo odio las arañas Esto quiero dejarlo en claro Que odio las arañas Y me da mucho asco Esto se está quedando Ahí está Se va ya me venía diciendo Creo que hay una araña Que está viviendo en nuestro baño Y yo tipo ¿Qué me estás diciendo? Me dice Sí, Kat El otro día Cuando me fui a bañar Fui a agarrar la toalla Estaba en la toalla Se ve que se vas a agarrar la toalla Para secarte Y la araña saltó Pero después cuando Obviamente Cuando se va la quisieron a matar La araña ya no estaba Cosas que le pasa O sea Yo digo ¿Cómo vas a dejarse vista la araña? Sí, una araña enorme Pues me dijo Era grande Era tipo muy grande Me dice Creo que vive en el baño Pero no creo que la veamos Porque sale en la noche O cuando estamos durmiendo Entonces Chicos No saben Tipo Me dijo eso Yo estaba re atenta Como para ver si la veía Y de hecho la encontré Acá en el límite Podré ponerle un florero Arriba de la araña Como para que no se vaya de ahí Después le pasé un papel Por abajo del florero Di vuelta al florero La araña cayó adentro del florero Y después la saqué Y se la dejé Al jardín del vecino Tipo Literal Tiré la araña En el jardín del vecino Soy muy mala persona No la quería matar Por más de que odio las arañas Es que no la quería matar Pero es que me da más asco Matarla Que agarrarla ¿Qué pasó? Mi mamá siempre de chica A mí me dice Que donde hay una araña Hay dos arañas Y yo no sé si esto es verdad Yo le venía diciendo a Sebas Sebas tiene que haber otra Que las arañas Siempre van de a pares Que tiene que haber otra araña Ustedes no tienen idea De cómo encontré La otra araña Fue uno de los Quedé traumada Tipo Quedé traumada ¿Cómo pasó? Me levanto Lo primero que hago a la mañana Es me pongo mi bata Mi bata azul La que me ven siempre Esa que es La azul con las estrellas blancas Estaba la luz apagada La persiana baja Yo sin los anteojos Que no veo nada Voy a agarrar la bata Y veo que había como un relieve Pero no entendía muy bien Que era Porque no veía nada Y de repente Me acerco más Y veo que es una araña Así chicos Era tipo El doble De lo que era la otra Y dije La puta madre Tiré la bata Tipo Así como estaba La tiré a la mierda Y empecé como A tocarme el pelo Porque dije La araña me saltó encima O algo A gritar como una loca Seba sube Y me dice ¿Pero qué te pasa? Y yo tipo Que la araña La araña La araña Y me dice No tenés ninguna araña encima Que tranquila Que no tenés nada encima Y yo tipo Pero está en mi bata Está en mi bata Chicos La bata es azul oscuro ¿Entienden? Y la araña es negra Que la vi de puro ojete Que me podría haber puesto La bata con la araña Y adentro Porque estaba de Ay es que lo pienso Y me agarra una piel de gallina La araña había quedado abajo De la bata Así que agarré de nuevo El florero Medio que puse el florero Ahí Y logré que la araña Se meta Lo que hice fue Agarré la araña Y nuevamente Se la tiré al vecino Y con suerte No vuelve Yo no sé si No sé No sé Tengo miedo Que esa no era la pareja Y que ahora haya otra araña Por algún lado Y encima Lo que más cosas me daba Es que estaba En nuestra habitación Que esa araña Durmió con nosotros Chicos Adentro de nuestra habitación Quedé traumada Tipo Quedé Traumadísima Pero bueno Con suerte No veo nada más Les quería contar Ese pequeño story time Que ayer se lo conté A mi amiga Lighty Y Me decía Boluda que asco Y yo tipo Ni me lo digas Estoy desde la cama Les dije que iba a ir al centro Y todo eso Y de hecho Si fui al centro Pero no estoy bloqueando Porque nada Una amiga me necesitaba Y tenía que hablar Y eso Y ni iba a sacar la cámara Así que Estuve haciendo cosas Fui al centro Volví De hecho Llegó La caja Misteriosa No lo dije por acá Pero llegó La caja misteriosa Ya grabé El video De la caja misteriosa Y fue Épico Encima Acá les puedo contar Porque Este vlog Lo voy a subir Seguramente el viernes El video de la caja misteriosa Decidí que lo voy a subir Mañana jueves Lo iba a subir el domingo Pero Que Necesito que lo vean Porque no lo puedo creer Tan raro Vino con notitas Tipo Instrucciones Después Estoy acá con mi cartera Que estoy Obse Se las mostró Que a la mañana Ya la llené Con cosas Si quieren les puedo mostrar Qué es lo que tengo dentro No sé si es tan interesante Tengo el celular Y después tengo el monedito Tengo este Díame que Esto Ahora entienden Por qué compré este Que no queda perfecto Con esta cartera Después tengo El cosito de los auriculares Que no tengo los auriculares Acá De hecho los tengo que guardar Y Un kinder bueno Importante Vaselina Que es lo que uso Para los labios Porque me encanta Como quedan los labios Y el labial este Y después tengo una factura Que el otro día Tuve que ir a buscar un paquete Y me pedían una factura Pero sí Todo eso es lo que entra No es mucho lo que entra Pero es más que suficiente Porque en serio Es lo que uso todos los días Estoy podrida de cargar carteras Y Al pedo Tipo la lleno Después me pesan los hombros Y al final Siempre Uso la billetera Nada más Los veo mañana Que ahora me voy a dormir Mañana con Sebas Vamos a ir a comer Afuera Así que Ahora voy a cargar la cámara Y mañana van a venir conmigo Buenos días chicos Estamos en camino Con el chico más lindo Desde Inglaterra Que lo tengo acá conmigo Sebas Vamos yendo a comer afuera Vamos a ir a un restaurante Que hace poco abrió en Sheldon Tenemos arroz Con verduras salteadas Y después tenemos Arrozitos primavera Miren su un amor Así que nada Este va a ser mi almuerzo Tiene la mesa, ¿no? Esto es curry rojo Arroz And dumplings Y spin rocks Pedimos una torta de chocolate Yo quiero abrirla Decís que va a salir chocolate Así derretido Sí, se huele Ay sí, mirá Mirá, mirá, mirá Uh, uh, uh Después me voy al gimnasio Yo me voy al gimnasio Después de esto Chicos, ya volví del gimnasio Por eso estoy con estas fachas de gimnasio Pero re bien Porque fui a comer Que ustedes lo vieron Y después me fui a correr al gimnasio Así que quemé todo el coso ese de chocolate Filmé el coso de chocolate Nos pedimos un tipo Un volcán de chocolate Que me lo comí encima Casi todo yo Pero ya lo quemé todo Estoy acá Con una caja Que llegó Y tengo ganas de ver Qué vino Esperen que me voy a ir más atrás Así ven algo No van a ver nada De cualquier manera No saben la cantidad de paquetes Que van a estar llegando en estos días Es que como nos estamos yendo a Argentina Y compramos muchas cosas por Amazon Para llevar de regalo Mañana Es el día universal de los paquetes Les juro Miren lo bien que vino empaquetado esto Cerveza Ron Gin ¿Qué carajo es esto? Una cerveza con gusto a cucu Creo Y un whisky No sé si todo eso fue tan emocionante Pero Después Les tengo acá En unas compritas Que estuve haciendo En el centro Quiero mostrar Lo que compré Y sí Ya sé Estamos en septiembre Y sí Ya sé Me da vergüenza esto Pero Estaba comprando SAC en calendario Y chocolate Este de los Simpsons No se me pareció divertido Y después Este es de Tortons Que fue uno de los que abrimos El año pasado Y a Sebal Le encantó el chocolate Pueden creer Que en serio Tipo yo no les jodo El de Kinder Estaba agotado El de Cadbury Estaba agotado Y entienden que estamos En septiembre Y ya están agotados Es que me parece una locura Y después compré Un montón De chocolates Y cosas Para llevar A Argentina Seguramente No se preocupen Vieron que voy a estar Una semana conmigo La semana que viene Van a tener vlogs Todos los días Y voy a estar armando La valija Así que Para que esto no se haga Muy largo La semana que viene Les voy a estar mostrando Todos los regalos Y cosas que compré Para llevar Y más que nada Porque no lo quiero mostrar ahora Porque Quiero que mis amigas Lo vean Y ya la semana que viene Voy a estar en Argentina Así que si lo ven Ya el otro día llego Y se los doy Y está todo bien Así que se los voy a estar Mostrando dentro de poquito Creo que compré Dos calendarios de adviento Tipo Este viene en 25 creo Sí Este tiene 25 O sea El día de Navidad Tenemos chocolate Y este no Este viene en 24 Son 24 Otro que compré En el Pound Store En la sección tipo de boda Porque tienen como una sección Que venden todas cosas Para casamientos Compré como estas flores De mentira Que se supone que es para El ramo de la novia Las voy a poner En el florero de arriba Porque necesitaba flores Y como son blancas Y lindas Voy a usar estas Chicos Buenos días Iba a despedirme De este vlog Porque nada Ya hoy es viernes Joda 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 Van a llegar Dos casas enormes De Amazon Prime Que disclaimer Si son familiares De Sebas La mamá El papá La hermana En especial No pueden ver este video Carolina Si estás viendo esto Te vas de acá Primero que tenemos Son unas naranjitas Con chocolate Una caja de Lint Que dice Creation Dessert ¿Qué son? Uh Esto se ve re bien Tenemos un celular Sony Xperia Vos sabés que este celular Es rosa, ¿no? Naranja Está muy lindo Está muy lindo No es tan chiquito Pensé que iba a ser Mucho más chiquito Estamos acá Ahí voy a salir En la parte de abajo ¿Salió un poquito? Ah, estupito Toma, boludo Este es el celular Después El vidrio Este protector Creo que es para el celular Tenemos una funda Transparente Para el celular Unos anteojos ¿Unos anteojos? Sí, está lleno de bolsas Esto viene con un montón De bolsas Son Mirá que canchero igual, eh Son bifocales Para 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 Soli Para Lea Sí, tienen ahí El cosito Ahí para ver No, bueno Bueno Ya me retan Una memoria de 32 GB De papel Odio cuando mandan tanto papel Tenemos un cuchillo Después tenemos Una cortina de baño Que compró Sebas Y nada ¿Querés abrirla? Para ver Cómo es por adentro Ayer me mostró Lo que compró Y le digo No es que no lo puedo creer Que vos compraste esto O sea, básicamente Le compró Una cortina De baño Para la hermana Que igual esto La hermana ya lo vio Pero Sebas eligió Esta cortina de baño En particular Chicos Yo le dije A mí me pones esto En el baño Y te mato ¿Sabes qué? Tanto la hermana de Sebas Como Sebas Tienen un humor Que ellos entienden Tipo Es un elefante Cagando Es tipo Sebas Yo no puedo creer Que Yo los mato Tipo Me llegan a poner eso En el baño Y yo te cago Trompada ¿Tú en serio? Está buena Si es un elefante Cagando Sebas Está sentado Está sentado En un inodoro Chicos Aprovecho Para despedirme Aprovecho para despedirme Les mando un beso enorme Y los veo El lunes Que voy a estar subiendo Los vlogs semanales Así que Vengan el lunes Que van a tener El vlog de Londres Que voy a estar Sábado y domingo O sea mañana y pasado Prepárense Porque esta semana Va a ser Como dije antes Cagótica Que voy a Argentina Así que Va a estar intensa Esta semana conmigo Pero va a estar divertida también Así que Nada Los veo En el próximo vlog El lunes que viene Mua